saludito 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 mi gente tenemos un vídeo nuevo y hoy vamos vamos para el aeropuerto hoy qué le parece si me quieren acompañar piensen hasta el final del vídeo si quieren saber para dónde voy ok saludos 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 gente porque tengo un videito bueno un medito bueno le tengo la mejor manera la mejor forma de llegar al aeropuerto de james kennedy de la ciudad de nueva york desde brooklyn no hay que pagar taxi nada de eso vamos para los puertos ok le voy a decir el tren que tiene que coger porque ahí van dos trenes al aeropuerto para que dice jeff k el tren a y uno dice lesber boulevard entonces nosotros vamos a coger el tren el tren a y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí ya en el aeropuerto, estoy esperando el AirTrain para que me lleve a la terminal. Quédense al final del video, quédense al final del video para que sepan para donde voy a viajar, ¿ok? Porque si lo dejan por mitad no van a saber, lo importante es que se queden ahí, quédense activos, no se vayan, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí ya en el aeropuerto, vamos a pasar seguridad y hablamos del otro lado entonces. Ok. Bueno, tuve que hacer una paradita aquí para comer algo. Hay que comer, hay que comer. Como dice una persona que yo conozco. Levántese temprano para que coma más durante el día. Si te levantas a las 12, a las 2 de la tarde no vas a comer mucho. Si te levantas a las 6, a las 5 de la mañana, oye, es un día largo. Ahí te toca más o menos 3 o 4 comidas por el día entero. Si, así que no se dejen engañar. Va a ser temprano. Para que puedan comer mucho. ¿Ok? Yo perdí una hamburguesa, pero ese pan no es de hamburguesa. Veo lo que está pasando aquí. Pero hay mucha hambre, vamos allá. Bueno, ya tengo la panza, tengo la panza llena ya. En 15 minutos empiezan a abordarlas. Tengo que caminar para el gate 44. Vienen a ver esa larga de la caminata. Bueno, en 15 minutos empiezan a abordarlas. Y tengo que usar baño. Tengo que llegar al gate 44. Bueno. ¡Wow! Vengan a ver. Vengan a ver conmigo esta aeronave. Miren esa barra. Miren esa barra. Miren eso. Bueno. Ese se ve que se va lejos. Ese va lejos ese. No sé qué clase de ayun es ese. Pero ese es de los dos. Ese es de los dos. La cebolla. Lo. 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 Hey. Lo, lo bien. Lo, lo. Lo. Lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, lo. esta es la terminal 8 de american airlines no es mi primera vez pero hace mucho tiempo entonces no sé por dónde está el gay 44 espero que sea por aquí vamos bien vamos bien vamos bien ya yo pensé que iba a durar mucho caminando pero mira mira yo en otro lugar le hicimos de aquí comiendo que era sabido que por aquí había más restaurantes que quedaron por aquí comiendo me cobraron 22 dólares 22 dólares por unas hamburguesas que yo no doy ni 5 dólares por ellas miren esa vaina miren que hay un restaurant grandísimo me voy a dar la comida mucho mejor todavía sí bueno estamos aquí en el gay llegamos en esta aeronave nos vamos a cincinnati y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.